Hola a todos, el día de hoy va a ser una nueva batalla entre Versace Eros y C.H.M.I.D. Señores, señoritas, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro. Bienvenidos a un nuevo video con Mari. Mari nos acompañó la semana pasada. Decidí traerla de nuevo. Mari, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme de nuevo. Espero que les guste este video. Y si lo han visto en el anterior, por favor, veanlo antes de ver este, porque es justo y necesario. Link en la descripción. Hoy vamos a estar hablando de dos fragancias que una le fascina a toda la comunidad y la otra es mi favorita. Vamos a ver qué pasa. La primera fragancia es Versace Eros y Mari ya está un poco familiarizada con esta fragancia. Me encanta. Entonces, para que refresques el olfato y me digas, ¿me opinas de esta fragancia otra vez? Me encanta. Entonces, ya sabemos que le gusta. Ya sabemos que en el video pasado había opinado esto sobre ella. La pregunta más importante sobre esta fragancia. ¿Es sexy o no? Sí. Sí, ese es. Sí. Perfecto. Ese es un sí para... Sí rotundo para Eros. Versace Eros. Y esa va a competir contra C.H. Men privé de Carolina Herrera. Pero es que, Leo, tú me pones unos nombres muy raros que yo no voy a poder pronunciar. Ok. C.H. Men. C.H. Men es de Carolina Herrera, para hombre. Pero el privé significa privado en francés. Entonces, es una edición de la C.H. Men que todos conocen en la comunidad. Perdón. Miau. Que todos conocen en la comunidad, pero con un giro sofisticado, privado, exclusivo. Entonces, primero, ¿qué opinas de la presentación? Me encanta. Primero, porque el negro es mi color favorito, para los que no saben. Ahí les voy un dato sobre mí. Ok. El dorado también está súper de moda en tendencias. Y negro y dorado es espectacular. Me encanta porque parece como las cantimfloras. Como botella de licor. Como botella de licor. Exactamente. Está absolutamente inspirada en una botella de licor. Por supuesto. Entonces, ¿qué opinas de esta fragancia? No te voy a decir nada. No te voy a decir nada. Bueno, digamos, por su... Presentación. En base, presentación, me encanta, digamos, para un regalo que yo necesite hacer a mi papá, a mi novio, a una familia. Me parece súper buena porque, o sea, visiblemente, es muy linda. Los colores perfectos, súper masculinos. Me gusta como, no sé, siento que esto es como también un hombre. O sea, como... Exacto. Como que esto es como su corbata. Exacto. Y como la parte de arriba, de acá, ahí. No sé. La original tiene una corbata rojita y tiene el CH en la parte de la frente. Entonces, ¿qué opinas de esta fragancia? Me gusta. Es como cítrica, ¿no? Tiene un toque cítrico. Tienes muy buena nariz porque lo cítrico que tienes es muy poco y es al inicio. ¿Qué opinas? Me huele como a... Como a toronja. No sé. ¿Sí? Tiene toronja. Esto es impresionante, señores. Le atiné a Dios. Definitivamente. Y también me huele como a... ¿A qué más te huele? Como a tonos maderosos. ¿Sí? Correcto. Y acabo de acertar con las notas amaderadas y con la toronja. Esto es impresionante. ¿Puedes sentirle algo más? Siento, o sea, digamos, como que huele a eso y fácilmente me puedo transportar como a un bosque. Ok. No sé, bueno, digamos, me he usado en císca. Como una sesión de fotos que tuve con Aleja por allá. Así. Ok, ok. Como que me transporto, siento que estoy en la mitad de un bosque. Ok, perfecto. Entonces, esta fragancia es una fragancia amaderada oriental. Tiene toronja, tiene notas amaderadas. Esta en especial tiene una nota de whisky. Y de cuero negro. Y por su presentación, se puede relacionar muy fácilmente con licor. Ah, definitivamente. Sí. Es mi fragancia favorita. Es súper amaderada, masculina, aromática. Y ya te voy a preguntar si es o no sensual. Entonces, ambas fragancias te gustan. Sí, me encantan. Vamos a definir cuál es tu favorita. C&M Privé y Versaceiro es al otro lado. ¿Alguna de estas fragancias te recuerda a algo o a alguien? Sí. Esta, por supuesto. A mi papá, como lo dije en el video anterior, o a mi tío, no sé bien cuál de los dos, pero siento que cuando estaba chiquito, alguno como de los seres masculinos de mi casa la usaba. Perfecto. Y esta? Esa. No. Esta no la relaciono con alguien conocido. O sea, es algo nuevo, completamente. Sí, es algo nuevo. Ok, ok. ¿Lo relacionas con algo, con algún objeto, alguna? Esta, chicle. Perfecto. ¿Y esta? Y esta, como un bosque. Perfecto. Si estas fragancias tuvieron una personalidad, ¿qué persona es cada fragancia? Esta, un hombre adulto. Ok. Ya trabajando, puede ser casado con su hogar ya formado. Ok. Y esta, como un hombre en conquista. Ok, perfecto. Sí, como una mujer. Exacto. Concordamos perfectamente en ese asunto. Ya te cuento por todo. En cuanto a la edad de cada una de estas fragancias, ¿qué edad tiene cada una? 40-45, la de Eros. Y la de Carolina Herrera, como entre 25 y 30. ¿Qué atuendo crees que tiene que usar un hombre para que encaje perfectamente con cada una de estas fragancias? Esta es una que tú tienes hoy. Ok. Así, formal. Perfecto. Como de negocios. Ok. Y este, puede ser casual, pero como casual romántico. Perfecto. Ahora, ¿para qué clima crees que son perfectas estas fragancias? Esta, otoño. Y esta, para ambientes fríos. Muy fríos. Ok, invierno. Invierno. Perfecto. Listo. ¿Le pones alguna hora del día específica para usar? Noche. Ah. Y esta puede ser todo el día. ¿Son sexys o no? Esta totalmente sí. ¿Y esta? Esta también. También, pero no tanto. Mi fragancia favorita, obviamente es amaderada, cuero, whisky. Y en mi opinión, en mi colección, es una de mis mejores fragancias para salir de cita, seducción, noche. Exacto. Esta es una fragancia espectacular para eso. Claro que, digamos, para la novia de un amigo, me contó que la novia le parece que huele a abuelo. Las fragancias son absolutamente subjetivas. Lo que es, Eros para ti, que te puede oler a un familiar. A mi papá. Puede que a otra persona le huela, como en mi opinión. A mí me parece que es una fragancia para jóvenes de 14 a 21. Exacto. Es una fragancia súper joven, en mi opinión, claramente. Entonces, la cuestión es... Personal. Es absolutamente personal. Yo no recomiendo que compren a ciegas una fragancia. Si ven un review y una persona les dice, esta fragancia es mi fragancia favorita, yo se la recomiendo, es guau, espectacular. Les recomiendo que vayan y la huelan, en primer lugar. Yo les puedo estar dando el precio, les puedo estar dando todo. Pero, su gusto va a ser muy diferente al mío. Puede que coincidamos con algunas fragancias. Eso sería genial. Pero, por favor, siempre probarlas antes de comprarlas. No comprobar las ciegas. Entonces, de las dos, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es la ganadora de esta batalla? ¿Cuál es la más sexy, la más extrovertida, la mejor para tu pareja? La que tú dirías, guau, quiero que mi pareja la tenga. Ya está. Fue perfecto. Ganadora. Señores, señoritas. Sí, H-Men Privé. Versus. Es la ganadora en otro duelo de fragancias. Esta fragancia me alegra que gane, porque es mi favorita. Pero es que gana por una muy buena razón, porque es sofisticada. Y es que siento que la podemos relacionar muy fácilmente con nuestra edad. Exacto. Si fuéramos de pronto más mayores, pues diríamos como, no, mejor la otra. Está muy fiestera, como para personas más jóvenes. Pero comenzamos en este mood. Exacto. Exacto. Entonces, si H-Men Privé es la ganadora, otra vez. Señoras y señoritas, espero hayan disfrutado tanto la compañía de Mari como la mía. Déjenmelo en los comentarios si quieren que vuelva a salir en otro video. Mari, muchas gracias por haber estado acá. Gracias Alejo a ti por invitarme. Muy bien. Me encanta. Estoy muy feliz de estar acá. Por favor, si les gustó este video, denle un like. Suscríbanse ahí abajito en la barrita roja. Comenten sugerencias, comentarios, lo que ustedes quieran. Todas las sugerencias que puedan, yo las estoy leyendo. Pues sí, si ellos quieran que Alejo haga o que haga los puntos. Estoy atento a toda la retroalimentación con mi comunidad. Todos los comentarios, todos los leo, todos los respondo. Me encanta que me escriban. Somos una comunidad que está creciendo bastante. Llevamos casi un mes de este año. El otro año, de todo el año, conseguí 124 suscriptores. Y ahorita ya tengo 228 suscriptores. Entonces la comunidad está creciendo súper, súper rápido. Y eso me emociona mucho. Espero poder seguir haciendo muy, muy buen contenido para ustedes. Síganos en Instagram a los dos. Dejo los links en la descripción. Dejo los links de todas las fragancias que salen en este video en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.